Y mientras en España luchan por tratar de salvar a las personas que están sufriendo de estas inundaciones, en Venezuela el presidente de ese país, hablamos de Nicolás Maduro, trata de reconciliar o de buscar espacios para buscar nuevamente encuentros con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Y es que después de la realización de la cumbre de los BRICS la semana anterior, las relaciones entre ambos países estuvieron realmente paralizadas e incluso al borde de la crisis bilateral porque recordemos Brasil emitió un veto que truncó la posibilidad de Venezuela de poder entrar, de poder participar, poder ser miembro de los BRICS, esta comunidad de países, de economías emergentes quiero decir. Y bueno, en recientes horas el presidente Nicolás Maduro lo que hizo fue llamar al presidente, a su par carioca, a Ignacio Lula da Silva, a ofrecerle alguna explicación, a ofrecerle datos, a ofrecerle alguna explicación, sí, de lo que pudo haber sucedido y de lo que impulsó a su gobierno a emitir justamente este veto en contra de la afiliación de Venezuela a los BRICS, a estos países de economías emergentes. Así, durante su programa semanal que se emite en la televisión estatal, el mandatario venezolano evitaba responsabilizar de alguna manera directamente a Lula da Silva, Lula da Silva quiero decir, y apuntó contra los funcionarios de la Cancillería de Brasil directamente por el veto ocurrido en la cumbre de países emergentes que tuvo lugar, recordemos, entre el 22 y el 24 de octubre en Kazán, Rusia. Y decía, Itamarati, que es el nombre con el que se le conoce a la Cancillería brasileña, ha sido un poder dentro del poder de Brasil durante muchos años y siempre ha conspirado en contra de Venezuela. Es la justificación que da el presidente venezolano para darle respuesta a esta trunca participación del país caribeño en esta cumbre de los BRICS. Y decía también, es una Cancillería muy vinculada al Departamento de Estados de Estados Unidos desde la época del golpe de Estado en contra de Joao Goulart, así lo decía, en referencia a esta fecha ocurrida pues en 1964 y agregada el presidente venezolano, quien remarcaba, de hecho, hay una ideología muy antibolivariana allí, en referencia por supuesto a la Cancillería brasileña, muy anti-venezolana y en este momento se ha expresado nuevamente, así de simple. Es lo que decía, es la forma en la que tiene el presidente venezolano de justificar esta acción y de hacer un llamamiento quizá a Lula da Silva a nuevamente unir fuerzas y a recibir una explicación del por qué se daba esta situación, reconociendo evidentemente que durante los últimos años el gobierno de Brasil ha sido un gran aliado del gobierno venezolano en este gobierno que han realizado desde ya hace más de 20 años en Venezuela.